Aslan era un león que vivía en África y que no sabía rugir. Al no saber rugir, no era capaz de comunicarse con los demás leones de la forma que ellos tenían. En el colegio, todos sus compañeros se metían con él por ser diferente y no saber rugir. El pobre Aslan lo pasaba muy mal y siempre volvía muy triste a casa. Aslan solo quería ser un león normal, como todos los demás. Así que un buen día decidió irse en busca de otros animales que se sintieran como él. Al poco de empezar su aventura, se encontró con un cervatillo que no veía. Por mucho que lo intentó, Aslan no era capaz de comunicarse con él. ¿Sabéis por qué? Porque Aslan no sabía rugir y el cervatillo no podía verle. Mientras Aslan pensaba cómo hacer para lograr comunicarse con el cervatillo, apareció por allí una cebra. La cebra se llamaba Lola. Primero le preguntó al cervatillo, ¿qué hacía por allí? El cervatillo le contestó, me llamo Toni y desde que nací no veo, pero mi familia me ha ayudado a aprender a andar por el mundo guiándome por el resto de mis sentidos. Lola le preguntó, ¿sabes qué hace por aquí este pequeño león? Y Toni le dijo, ¿hay un león por aquí? No, ¿no ves que no puedo verle? Así que Lola intentó comunicarse con Aslan de todas las maneras que se le ocurrieron. Pero por más que lo intentaba, no era capaz. Hasta que se le ocurrió escribirle en el suelo algunas palabras y que Aslan las fuera repitiendo haciendo movimientos distintos con las patas. De esta manera, al final de la tarde, Aslan y Lola ya podían comunicarse. Cuando por fin lo lograron, llamaron al pequeño cervatillo para que se acercara a ellos. Aslan le contó a los dos por qué había decidido irse de aventura. Lola, muy sorprendida, le dijo, no tienes por qué sentirte mal por no saber rugir. No todos tenemos las mismas capacidades y habilidades y eres igual de especial que todos los demás. Después de esta conversación y descubrir y aprender que todos somos diferentes y tenemos diferentes necesidades y habilidades, se despidió de sus nuevos amigos, Lola y Toni, a los que les dio las gracias y un gran, gran abrazo. Volvió a casa muy contento después de haber aprendido que aunque no pudiera rugir, no era menos que sus compañeros de clase y que no solo él era diferente, sino que todos somos diferentes.